vamos rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma principal pero también estamos en el otro canal de aneo disantos y también en terradar 3.0 pero ahora en donde se cae el show nuestro programa de radio junto a mario herrera y gabriel cordero por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde gracias por todo el apoyo si es la primera vez que entras en contacto con nosotros te voy a pedir si te gusta el contenido que te suscribas actives la campanita y los compartas en tus redes gracias de antemano si usted me pregunta cómo va el diálogo nacional le puedo decir de manera categórica que va muy mal y me refiero al diálogo reforma país al mismo al cual fueron concitados entre comillas los grandes sectores empresariales pero también los políticos convencionales y esto de convencional no es expectivo tenemos ahí a hipólito mejía danilo medina leónel fernández entre otras figuras y por qué va mal el diálogo bueno de inmediato cuando usted escucha una queja en torno a la falta de organización por parte de los organizadores o moderadores más bien del mismo me refiero a los representantes del consejo económico social que es un organismo que aunque tiene cierta mancuerna en el estado responde más bien a los intereses de la sociedad civil y en república dominicana cuando se habla de sociedad civil usted tiene que tener muy claro que se está refiriendo con esa frase o con esa etiqueta a elementos que representan los intereses de quién de los políticos no de los empresarios diario libre recoge entre unas de sus crónicas una queja de la desorganización en la dinámica del diálogo pero no crean ustedes que esa desorganización es un asunto que se dio casualmente eso tiene una intención eso tiene un dejo de maquiavelismo citando ariel santana si captan la ironía si al menos jose ignacio paliza lo ha visto así y es el primero que ha reaccionado porque en verdad jose ignacio paliza hace la lectura correcta cuando ve esa desorganización entre comillas como un intento de sabotaje del bendito diálogo reforma país y por eso es que digo que va muy mal pero tenemos que comprender algo que ya planteé hace dos meses atrás que es lo que está pasando bueno que a pesar de que ese diálogo fue una imposición de los empresarios ese luis abinader que es un empresario metido a político pichándole el juego a ese mismo sector asume cuando llega a la presidencia de manera inevitable una agenda política por aquello de que por más que él diga como fruto de su madurez en el poder que él no va a gobernar para las redes sociales ojo con algo eso no es cierto al dedillo porque a la hora de la verdad no es lo mismo como se dice por ahí llamar al diablo que verlo llegar y hay ciertas presiones y ataques que no recibe el luis abinader empresarial pero si los recibe el luis abinader político en palabras más llanas y escuetas luis llegó a asumir los compromisos del empresariado en el gobierno pero una vez se convirtió en el luis político asume una agenda de intereses que le corresponden única y específicamente a su rol de presidente de república dominicana porque en ese rol hay unos cuantos rayos que solamente le van a caer a él y no a los empresarios y es ahí cuando el presidente de manera muy humana se dice a mí al pendejo entonces si se suben los impuestos yo sólo voy a cargar con esa cuava porque ese es el gran problema déjenme decirles que luis sabe perfectamente y lo sabe paliza también que los empresarios no están dispuestos a pagar más impuestos y lo que viene ahora es una revelación el gobierno habría buscado como bajadero porque se necesita recaudar más que pague todo el mundo que paguen los pobres que pague la clase media pero que también pongan su cuota los empresarios y fue ahí donde como usted ya imaginará estos recularon los empresarios no quieren entrar en esa vuelta a pesar de que ese diálogo entre comillas se lo impusieron ellos al mismo presidente no quieren entrar en esa vuelta de una reforma fiscal integral en la cual ellos también paguen y es ahí entonces donde jose ignacio paliza se desacata y tenemos el primer gran encontronazo de ese diálogo reforma país porque lo que se ve con esa desorganización es un intento de por así decir crear un caos para luego pescar en río revuelto oigan bien el caos no es para desbaratar el diálogo no el caos es para armar un estropicio en el cual los empresarios la frase aquella puedan pescar en río revuelto los mismos que le impusieron ese diálogo yo no sé si esa reacción de jose ignacio paliza es un reflejo de lo que opina luis abinader no lo sé ahora lo que sí podemos afirmar es que al ministro administrativo de la presidencia no le gustó aquel desorden y lo vio con muy malos ojos así que repito si usted me pregunta cómo va el diálogo reforma país la respuesta es muy mal no sabemos si mañana por fin se pongan de acuerdo aunque ojo con algo en tema de materia fiscal a los gobiernos no les ha quedado más remedio que imponérsele a los empresarios porque en república dominicana usted no puede esperar un consenso empresarial para pagar más impuestos recuerden aquella vez que uno de los gobiernos del pld tuvo que liberar una lucha titánica porque se amplió la base impositiva del impuesto sobre la renta hasta un 27 que es el que se paga hoy día una muy buena noticia para todos nosotros farmacia medicar gbc tiene un 20% de descuento en todos sus medicamentos por eso es la farmacia de los dominicanos farmacia medicar gbc donde quiera que veas ese logo ese nombre sabes que puedes entrar y contar con ese 20% de descuento farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos empresario joven emprendedor tengo una sugerencia para ti para que blindes y protejas tu empresa se projure expertos en igualas consultorías jurídico corporativas para que cuando se dan esas sorpresas desagradables estés protegido números y contactos en pantalla ahora mismo protege tus intereses protégete tú con se procura honestamente no sé por dónde comenzar porque es algo que me ha tomado por sorpresa miren fruto de este ejercicio y todo el que ha tomado esto en serio jose peguero otros colegas francisco tabares el demócrata y otros no menciono dos que me llegan rápidamente a la cabeza de alguna manera uno tiene ya que abocarse al tema de la investigación al tema del manejo de fuentes al menos nosotros lo hemos hecho así porque fruto de la parte crítica nos hemos percatado de que ya no sólo basta con replicar u opinar con respecto a lo que se dice en otros medios y nos ha tocado así porque hemos aprendido que ya no sólo basta con replicar o analizar sobre lo que dice otro sino que incluso aunque en muchas ocasiones no se digan primicias tenemos que hacer análisis de informaciones que nos llegan directamente a nosotros y una de esas informaciones que nos ha llegado es que los colegas de somos pueblo no sé por qué se han dedicado a la tarea de buscar información con sus fuentes también sobre nosotros o sobre entiéndase a neody santos y su empresa resorte media en distintas direcciones del estado organismos ministerios buscando pagos si existe una correlación económica entre algún organismo y nosotros yo en verdad no puedo inferir que tal iniciativa tenga una finalidad positiva hacia nosotros creo que no está de más no la justificación o digamos el sentir de que algún interés malsano pueda existir en esto porque qué motiva a estos colegas a invertir tiempo buscando información sobre mí bueno lo que ellos han hecho siempre es básicamente decir fulano de tal cobra aquí ergo fulano de tal es una bocina y como cobra y es una bocina lo que dice no tiene veracidad no digo que eso esté bien o mal estoy describiendo lo que ya usted conoce que ellos hacen desenmascarando la bocina jose la luz desenmascarando la bocina julio martínez pozo desenmascarando la bocina quien más abigail soto etcétera desenmascarando la bocina y van fulano el que ellos pongan eso es lo que hacen yo podría pensar que en materia de contenido eso es lo que ellos querían hacer de cara a mí miren alguien me dijo recientemente que el trabajo que estamos haciendo en redes sociales gente como somos pueblo como josepeguero el demócrata etcétera está desplazando en términos de influencia a no sólo los medios análogos sino incluso a esas personalidades que ya la gente está acostumbrada a escuchar pero me decía algo muy interesante es así aneudis están haciendo ustedes un gran trabajo pero están trabajando como islas y al trabajar como islas así mismo serán aplastados uno a uno por los poderes fácticos convencionales esa persona que me dijo eso tenía toda la razón somos pueblo al incurrir en esta práctica que entiendo me parece malsana no está haciendo más que eso no sé se desconozco yo no quiero pensar que alguien detrás los llevó a eso no sé porque debo reconocer que soy paranoico yo no sé quiénes son ellos yo sólo sé que uno se llama el piro y el otro es ripol como es ricardo ripol ese mismo yo sólo sé que son adictos en recuperación y que bueno porque son un ejemplo a seguir para todo aquel que tiene esa problemática de vida todo el que me conoce sabe que mi única adicción son los libros pero sólo aquellas personas que han pasado por ese trauma de la adicción de la dependencia a un químico o a una sustancia y que se han propuesto ser mejores en su vida son los más los más adecuados para hablarle de eso a los demás yo ignoro ese tema porque nunca he pasado por ese proceso de vida pero si ellos lo han pasado y tienen con que edificar a los demás que bueno que bueno que se están recuperando ahora yo me pregunto colegas colegas no pues no los conozco para qué rayos ustedes están buscando información de si a mí me han pagado en un organismo del estado en este gobierno cosas que no han encontrado porque simplemente no se ha dado por qué hacen eso si que se yo o sea yo por ejemplo sé de la gran amistad que tienen ustedes con porfirio lópez nieto el hombre más poderoso y peligroso de república dominicana simple poderoso y peligroso porfirio lópez nieto ustedes son amigos de él y si yo usase el mismo esquema que suelen usar ustedes pensaría entonces que esa amistad esconde algo más que un lazo humano porque por ejemplo yo podría decirme pero qué casualidad que pasa qué casualidad que en somos pueblo le están tirando y criticando y quemando a los empresarios enemigos de porfirio que casualidad porque por ejemplo lisandro macarrulla es enemigo de porfirio y qué casualidad que ustedes le tiran al enemigo de su amigo empresario yo no tengo la dicha de ser amigo del hombre más poderoso y peligroso de república dominicana y tampoco me interesa pero cuando digo eso me refiero a que no estoy buscando esa amistad si cae amén pero yo podría usar el mismo esquema que ustedes pretenden usar conmigo encontrar un pago a neody santos una bocina no sé qué van a ganar con eso no sé honestamente porque todo el que conoce el trayecto de mi plataforma sabe que durante estos casi dos años le he dado su puestazo a danilo a leonel a hipólito y a vinader pero como soy un amante de las estrategias políticas cada vez que uno de esos mismos elementos que suelo criticar hace algo brillante lo digo porque soy un admirador del intelecto humano en ejercicio así pues colegas en verdad no sé qué los motiva a tratar de buscar información etcétera con la cual presumo yo descalificarme públicamente yo creo que lo más que puedo decir para culminar esto es sigan enfocado en lo suyo hijos míos que yo seguiré enfocado en mi plataforma están haciendo un gran trabajo y fruto de esto es que la gente los ha reconocido y los ha premiado yo seguiré haciendo el mío dejen esa vaina así no pierdan su tiempo buscando si a neody santos le pagaron 100 mil 200 mil 300 mil pesos porque simplemente no lo van a encontrar y no lo van a encontrar porque no lo van a encontrar i Gracias por ver el video.